Vamos a ver un poco la diferencia en dos hermanas Dos hermanas, Isabel y Satiné rojo mosaico hembra Miren justamente la diferencia del efecto del Satiné en un canario El Satiné por definición desaparece de la humelanina negra Desaparece la suelanina y la humelanina marrón la convierte en color beige Veamos a su hermana Su hermana no salió Satiné, salió Isabel Pero hace que los mismos padres que tenían cargados la humelanina y la humelanina marrón Salió que Isabel, la humelanina marrón es más oscura Acá se lo veis Y cargaba la humelanina Al tener mutación Satiné desaparece la humelanina marrón Siendo hermanas del mismo nido Uno Isabel, uno Satiné Veamos el ojo El ojo es rojo Y acá el ojo es negro Isabel con geomelanina y Satiné limpio Esa es la diferencia